¡Hola chicos! El día de hoy veremos cómo hacer este lindo estilo de tarjeta tipo maceta, ideal para regalar en cualquier ocasión sobre todo en el día de las madres. También como parte de este vídeo empezaremos con el unboxing de esta perforadora de flores y hojas, la cual utilizaremos para este diseño de tarjeta. También les daré esta segunda opción de diseño, la cual podrán descargar e imprimir en la descripción de este vídeo y solo hay que imprimir, recortar y armar de la misma manera que ésta. Muy bien, vamos a empezar con el unboxing de la perforadora. Este es el paquete tal cual me llegó de Amazon. Yo pedí este producto en Amazon México, sin embargo era un producto de importación, viene de Amazon Estados Unidos, ahí venía marcado que era de importación y como tengo la suscripción Prime me decía que iba a llegar de 6 a 9 días. En este caso me llegó un poquito antes, me llegó en 5 días si no me equivoco. Y bueno, si no tienes la suscripción Prime puede que tarde un poco más, pero ahí siempre te va a marcar cuántos días va a tardar en llegar. Aquí viene la estampita con los datos del destinatario y del remitente que en este caso dice que si se regresa el producto tiene que ser a Amazon Estados Unidos. Y va a llegar, bueno me llegó en este caso, en este sobre amarillo que por dentro tiene burbujitas plásticas que protegen el producto. Sin embargo, como pueden ver, sí me llegó un poquito dañado el sobre. Sin embargo, por el recubrimiento que tiene adentro de las burbujitas de plástico, no creo que se haya dañado el producto, no se ve que se haya dañado el producto. Ahora vamos a proceder a abrirlo. Aquí están las burbujitas de plástico que protegen el producto. Como podemos ver no se dañó. Aunque aquí afuera está abierto, por dentro no se abrió para nada. Sí protegió muy bien. Ok. Ahora vamos a sacar el producto. Y aquí está. Esta es la perforadora que adquirimos. Ahora vamos a continuar con el review de la perforadora. Esta es la perforadora en su empaque. Aquí dice que es una perforadora grande y es de la marca Eka Tools. Así es como viene empaquetada. Y acá atrás vienen las instrucciones de cómo abrir y cerrar la perforadora. Y en esta parte nos dice qué modelo de perforadora es. Que es la perforadora de flores y hojas. Ok. Para abrirla va a ser por aquí arriba. Vamos a sacar esta pestañita. Y abrimos las dos de lado. Ahora sacamos la perforadora. Y aquí está. Así es tal cual ya viene la perforadora. Como pueden ver el tamaño cabe en la palma de mi mano. Sí es un poco grande. Y aquí viene pues lo que nos va a perforar. Las flores y hojas. Ok. Aquí es por donde se va a abrir y cerrar. Como venían en las instrucciones de la parte de atrás del empaque. Para abrirla levantamos la pestaña. Y por aquí va a entrar el papel para perforar. Para cerrarla. La apretamos y bajamos la pestaña. Y ya está otra vez cerrada. Esto es pues para guardarla y protegerla mejor. Ok. Ahora vamos a hacer una prueba con papel. Ok. Tomamos un pedazo de papel. Yo utilizo papeles del grosor de cartulina más o menos. Ya que con papeles más delgados luego no perforan muy bien. Ok. Tomamos la perforadora. La volteamos. Yo siempre perforo viendo la parte de atrás. Para ver bien que voy a perforar. Sobre todo cuando tengo partes impresas. Para que lo impreso quede adentro. Ok. Aquí está nuestra perforadora. La abrimos. Y metemos el papel. Listo. Presionamos para perforar. Esta no salió bien porque no perforé con suficiente fuerza. Entonces sí tenemos que perforar con algo de fuerza. Vamos a intentarlo nuevamente. Listo. Ahora sí me perforo. Y aquí están las figuras. La verdad cortó bastante bien. Como les he mencionado en otros unboxings. La verdad esta marca de perforadoras. A veces no tiene cortes tan tan precisos. Si pueden ver si hay algunas partes en las que no corta muy bien. Como por aquí. Por aquí. Sin embargo. Para lo que lo vamos a usar. Pues nos sirve bastante bien. Si requieren cortes más precisos. Pues entonces probablemente esta perforadora. O esta marca de perforadoras. No les va a servir muy bien. Sin embargo. La ventaja de estas perforadoras. Es que hay gran variedad de diseños. Y las pueden encontrar fácilmente. En Amazon. Hay una gran variedad de estas perforadoras. Y no son tan caras. De hecho a mí me salen más baratas por Amazon. Que en algunas tiendas de scrapbooking. O en páginas de scrapbooking. Ok. Ahora vamos a intentar con otros colores de papel. Listo. La desventaja que yo le veo a este diseño de perforadora. Es que me va a perforar todo del mismo color del papel. Tanto las hojas como las flores. Entonces si yo quiero hojas verdes nada más. Voy a tener que recortar verde muchas veces. Y puede ser que las flores verdes no las ocupe. Sin embargo los otros dos colores. Si los puedo ocupar. Ya que los puedo mezclar de flores. Hacerlos por ejemplo así. Y así. Pero las hojitas si las voy a necesitar del mismo verde. Y finalmente estos son algunos ejemplos. De como ya queda nuestro trabajo terminado. Utilizando esta perforadora. La verdad su ventaja es mayor. Ya que con esta sola perforadora. Podemos hacer muchísimas cosas. Yo aquí lo que hice fue. Pegar las dos flores. Y levantarlas un poco. Doblar un poco los pétalos de arriba. Para que quedara un poco tridimensional. Y hay dos formas. Utilizando los centros. Combinando colores. Los centros que se perforan con la misma perforadora. O bien. Utilizando algún brillo o perla adhesiva. Como en este caso. La verdad también se ven muy lindas. Y para las hojitas. Lo que hice al final. Para no tener que desperdiciar papel. Y recortar también flores del mismo color que no voy a utilizar. Fue utilizar pequeños pedazos de papel. Y tratar de perforar solo la hoja. De esta forma. Así. Solo perforaba la hoja. Y no desperdiciaba flores de este color. Que no voy a utilizar. Y listo. Este fue el unboxing y review de esta perforadora. En general. Si la recomiendo bastante. Para este tipo de cosas. Es muy útil. Y podemos darle infinidad de usos. Para tarjetas. Regalitos. Cajitas. Etcétera. Y pues es muy práctica también. Porque en una sola viene todo. Vienen dos tipos de flor. Viene la hoja. Y viene el centro. Así que la podemos usar para muchísimas cosas. Totalmente se las recomiendo. Muy bien. Ahora sí. Los materiales que utilizaremos para la tarjeta. Son. Papel y pedacitos de cartulina de colores. Listón para decorar. Perlas adhesivas para decorar. Cinta doble cara del grosor de un centímetro aproximadamente. Tijeras. Marcador de dobleces. Pegamento para papel. Yo por ejemplo utilizo esta pluma de pegamento. Que es muy práctica. Silicón líquido. Cuadritos de foamy para dar dimensión. Estos los pueden conseguir en tiendas de scrapbooking o por internet. Estos yo los compré por Amazon. Y ahí pueden encontrar una gran variedad y tamaños. Este por ejemplo trae tanto chicos como grandes. Nuestra perforadora de bordes. Esta igual. La pueden conseguir en tiendas de scrapbooking o por internet. Y finalmente la perforadora que vimos en el unboxing para las flores y las hojas. Muy bien. Lo primero que haremos será imprimir nuestra plantilla. Este molde trae lo que es la parte de la maceta y la parte de abajo de la tarjeta. Esta la van a poder descargar en el link que viene en la descripción de este video. En formato PDF para imprimir. Una vez que lo hayamos recortado nos va a quedar de la siguiente forma. Estos por ejemplo yo los recorté con mi plotter de corte. También van a poder descargar la plantilla en formato SVG. Para aquellos que tengan plotter de corte. Ya sea la Cricut como la mía o la Silhouette Cameo o cualquier otro tipo de plotter. También vamos a recortar un rectángulo blanco de cartulina blanca u opalina blanca gruesa. De 2.5 pulgadas de ancho por 4.5 pulgadas de alto. Después vamos a colocar cinta doble cara detrás de todo el rectángulo. Aquí ya yo la coloqué y en todas las orillas del rectángulo. Después vamos a despegar la cinta. Y vamos a pegar este rectángulo encima del otro. Ahora recortamos otro rectángulo pero este de cartulina de color del color que deseen. Y este va a medir 4 pulgadas de ancho por 1.5 pulgadas de alto. Igual por la parte de atrás, solo en la parte de arriba, le vamos a poner cinta doble cara. Aquí yo ya se la puse. Ahora tomamos nuestra perforadora de bordes y perforamos. Para perforar con la perforadora de bordes hay que ajustar el papel. Yo lo hago en la parte de en medio y que quede debajo de la línea. Aquí marca. ¿Ok? Después ya nada más ajustamos con el dibujo que viene aquí. Y perforamos las orillas restantes. Ahora tomamos nuestra parte de base de la maceta, lo doblamos por la mitad, siguiendo la línea ya sea marcada con el plotter o como venía impresa en la plantilla, la línea punteada. Y doblamos con ayuda de nuestro marcador de dobleces, que quede bien doblado. Listo. Ahora abrimos y vamos a colocar cinta doble cara solo en la orillita, desde esta esquina hasta acá de manera recta. Y recortamos el sobrante. Ahora despegamos la cinta doble cara de las orillas. Y doblamos y pegamos. Después despegamos también la cinta doble cara del rectangulito de color. Y pegamos en la parte de arriba. Después abrimos por la parte de arriba. Y metemos la tarjeta. Que quede bien centrada y hasta el fondo. Listo. Ahora tomamos los cuadritos de foamy y vamos a colocarlos en las esquinas. En medio. Y de la misma forma abajo. En la parte que topa con la base. En las esquinas. Y en medio. Ahora, con la perforadora de flores y hojas. Vamos a recortar y armar seis florecitas de colores diferentes. Así como lo vimos en la parte del unboxing. Las recortamos. Y las armamos. Las vamos a pegar con nuestro pegamento. A algunas les vamos a poner hojitas. Y la parte de arriba, la florecita de arriba. La vamos a doblar así. Para que quede tridimensional. Y también les vamos a poner, bueno, a decorar con una perlita o brillo adhesivo. Una vez que tengamos armadas nuestras seis florecitas. Vamos a despegar la cinta doble cara de los cuadritos de foamy. Con cuidado. Y vamos a colocar las florecitas. Y listo. Ya terminamos de acomodar las florecitas. Ahora, por último, tomamos nuestro listón decorado. Lo doblamos a la mitad. Y lo pegamos por detrás con la ayuda del silicón líquido. En la parte de la mitad que doblamos. Volteamos. Y hacemos un nudo sencillo. Hacemos otro nudo igual sencillo. Y jalamos cuidando que la parte decorada esté hacia arriba. Listo. Ahora vamos a poner un poco de silicón en la parte del medio detrás del nudo. Por último, vamos a recortar las tiritas que quedaron. Y listo. Ya terminamos nuestra linda tarjeta en forma de maceta. La levantamos. Y aquí podemos escribir lo que queramos. Esta idea es muy linda para regalar a cualquier mujer. Y sobre todo para el día de las madres. Si no cuentan con la perforadora de flores. Les dejo también esta otra opción. En la cual yo les dejo la plantilla en el link que ven en la descripción de este video. Para que solo la impriman y la recorten. Yo nada más le agregué aquí algunas perlitas y brillos adhesivos. Y decoré con mecatito. Igual aquí perforamos. Y todo lo demás nada más es imprimir y recortar. Estas son las plantillas que van a descargar. La parte de la maceta. La parte de arriba de la maceta. La tarjeta de adentro. Y las florecitas. Nada más recortamos y armamos como en la otra tarjeta. También queda muy linda. Y es una opción muy sencilla y rápida de hacer. Porque nada más es imprimir y recortar. Y así quedan nuestras dos opciones de tarjeta. Espero les haya gustado este video. Agradeceré mucho. Lo compartan para tener más seguidores. No olviden darle like si les gustó. Y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.